Hoy he estado viviendo el día entero pero escampo ahora tengo un 350 ahí para cambiar el croncha sensor voy a cambiar eso un momentito darle a prender porque tiene el sensor malo esta cundido el sensor hermano que no vaya a ser que esto tenga el gear main de arrajo y yo y que no sea que el sensor no este malo como tal y que sea que la parte detrás de la volante esta cundida en aceite y sucia y no esta leyendo el sensor voy a prender Tocabu si no prende Tocabu o si le vuelve a pasar este bicho con ese líquido de aceite que ya no tiene pues entonces con eso confirmamos que tiene un problema que está suciando eso hay demasiado voy a ponerle así dejadle por aquí el sensor ahí prendió bello ahora tenemos que cojarle el código ok ok go clear cuando tengo un break que cómodo me ubica los discos de los 4 discos de los bajos porque yo no te necesito de cambio porque son nuevos pero como que no se lo hagan de nada los discos no son buenos para ellos si no paro de lloven o viste yo aproveche que hay un breakcito y le metimos algo porque algo se acaba de romper que carajo en este que carajo en este si no paro de lloven o viste se vaナvando todo lo viste lo viste es... es... si no se va a ponerse por quita No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Es un zapacón de puntos de no 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 No, pero ese es carbon de verdad Es un zapacón de verdad Es un zapacón de puntos de no 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 Es un zapacón de puntos de no